¿Pero qué es esto? Tronco, voy a hacerle host a este hombre. Chavales, le hago host a este chaval, ¿vale? No le digáis nada en el chat, acordaros. No le digáis nada al chaval en el chat. Tiene un viewer. Un viewer y le vamos a hacer host. No le digáis que va el raideo. Tiene un viewer. Y os digo que le voy a hacer raid porque el título me ha enamorado. What the fuck?